Más que nada esto es para invitar a todas las chicas jóvenes cuencanas que están apasionadas por el labor social a que participen y se inscriban en esta nueva edición. Este 2024 el certamen Reina de Cuenca cumple 100 años. Las inscripciones para ser candidata ya están abiertas. Este es un año muy especial ya que la primera elección fue en 1924, hace exactamente 100 años, es un siglo de labor, un siglo de historia y un siglo de legado. Más que nada esto es para invitar a todas las chicas jóvenes cuencanas que están apasionadas por el labor social a que participen y se inscriban en esta nueva edición. Hay varios requisitos, entre ellos está ser de 18 a 28 años, tener una residencia de Cuenca de más de 15 años o haber nacido en Cuenca, entre otros que pueden revisar en nuestra página web que estamos como www.fundacionreinasdecuenca.com La elección va a ser exactamente el 23 de octubre, es un poco antes, previo a las fiestas de Cuenca, para que tengan un tiempo de prepararse, acoplarse a lo que es todo su trabajo y labor en la fundación para que ya estén listas para las fiestas de Cuenca. La Reina de Cuenca más que nada es la presidenta de la fundación Reinas de Cuenca, es decir, es una presidenta de una fundación que está a cargo de todo un labor social durante un año. Se enfoca en un proyecto social y durante el año lo va desarrollando según vayan dándose las cosas. Mi proyecto social iba destinado a las personas que tenían discapacidad intelectual, entonces durante todo este año hemos colaborado con diferentes fundaciones que tienen esta población o estos beneficiarios para ayudarles con diferentes necesidades y proyectos que ellos tengan. Nosotros somos una empresa que se genera con autogestión, entonces nosotros más que nada lo que hacemos son tres campañas visuales durante el año, que ese es nuestro mayor ingreso, y con eso aparte de dar accesibilidad a las personas para que adquieran sus lentes, también nosotros sacamos un recurso económico para poder proceder con nuestros proyectos sociales. Más que nada proyectos sociales de que ha tenido la fundación durante tantos años, que es como de ex reinas también que han dejado sus proyectos y su labor, y también la fundación tiene sus propios beneficiarios, como también mi proyecto social que hemos hecho ya alianzas con diferentes fundaciones que tienen la población que les dije anteriormente, entonces ya quedan hechas estas alianzas y en cualquier necesidad que tengan estas fundaciones nosotros colaboramos como Fundación Reinas de Cuenca.